Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Crecer querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Y ya ves, que te vale ahora presumir Ahora que no estoy junto a ti Que les diga It's time to call it a day They've burst your pretty balloon And taken the moon away